3, Javi, vio fuerte a los costados por si juega. Siga circulando la pelota y avanzo. Dale, circula el balón. Dale, dale, dale. Dale, vio a diferentes alturas. Juega el espacio que te va a arrancar Kevin. Mauri, el espacio, vio con Kevin. Javi. Eso es. Vayan a la segunda pelota. Juego, juego. Juego. Paciencia. Tranquilo. Dale, eso es. Kevin, pegado a la línea. Igual, fuera el espacio. Viva el espacio. Eso, paciencia. Ey. Vía. Más adelante. Eso, busca hombre libre. Eso es, dale. Segunda pelota. Ey. Juego, juego, juego. Eso es. Si puede atacar sola, atacar sola. Siguiente, suena. Neymar, el último. Pepe, tranquilo. Pepe, más paciencia. Ey, más paciencia, Mauri. Tranquilo, no hay prisa. Juguemos. Tranquilo. Esa es. Dale, dale. Atacar zona. Atacar zona que te dé libre. Dale. Guilla, más adelante. Eso es. Igual, Andrés. No, no. Dios, no es. Eso, paciencia. Tranquilo. Atacar zona que te dé chance de atacar zona. No, es el tuyo. Eso. Vení, Pepe. Vení, Pepe. Gracias. 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 ¡Viva! Bien, Mauri. ¿Está bien, Mauri? Bien, Mauri. Andrés, hace temas para atrás vos. Cerca de Mauri. Ahí. ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Buenas! Dale, seguí, Kevin. Seguí, Kevin. ¡Vale! ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Bien! ¡Esa es! ¡Vamos, Demar! ¡Le pese la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Presiona! ¡Vale! ¡Marca! Tranquilo. ¡Paciencia! Tranquilo, Raúl. ¿Esta acá suena, Mauri, que te dé libre? Tranquilo. Ahí sí. Ahí sí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Paciencia! ¡Tranquilo! ¡Agresivo, Mateo! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Jugamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Hasta acá zona! ¡Venga, si está! ¡Hasta acá zona! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Busque el espacio! ¡Demárquense Andrés y Mateo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí jueves! ¡Ahí está! ¡Bien, Mau! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! Venga, y jala ahí. Mateo. Dale, vení, vení. Bien. Ahí, Mateo. Dale, frente. Ok, ok. Recuperé, bola rápido, Mateo. Dale. Epa, profe. Tranquilo. Tranquilo. Vení, vení libre. Dale. Dale, dale. Hasta alcanzando vos, dale. Salga, 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 va saliendo. Tranquilo. Tranquilo. Así es, tranquilo. ¡Kevin! Ampliado. Bien amplio. Tranquilo. Dale. Perfilate, perfilate, Maurezo. Ataca zonas que están ellos bien atrás. Desmárquense. Desmárquense. Ahí, por aquí. Ahí, señor. Ahí, Daniel. Sí, sí, sí. Él tenía el espacio con Kevin. Sí, Gustavo. Dale. Dale, dale. Bien. Bien. Uno suficiente ahí. Vivos perfilados, oh, Mauri. Esa es. Sí, sí. Qué lindo. No era aquí. Ey. Oh, Mauri. ¡Vavio! ¡Vavio! ¡Aquí, aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! ¡Huevos, 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 huevos! Controle y juega con Diego. Controle con Diego, eso es, dale! Pepi, Pepi, sí, sí, sí! ¡Pie, Pepi! Lle prelanda lo que vi, si tebijera. Llegamos a caso de Pablo Municaja. ¡Por favor, Mari! ¡Espera! ¡Gol, Mauri! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡El espacio! ¡¿Quién se desmarca?! ¡Mauri! ¡Mauri descargada! ¡Mauri! ¡A la cazona! ¡A la cazona! ¡A la cazona! ¡Ahora! ¡Esa es Moli! ¡Mauri! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡ unexpected! ¡Ca la cazona! ¡Mauri desmarca ese Neymah! ¡Avidobio! ¡Sí! ¡Mauri! ¡Esperenada! ¡Se cae el lube! ¡Tenido, tenido! ¡Aquí, no, tenido! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Las tuve a la barrera! ¡Aquí, en la barrera! ¡Pompa! ¡Si no traen la chica de bata! ¡Vamos, aquí! ¡Apocar, a volar! ¡Metilados! ¡Vamos! 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 ¡Faltan! ¡Vamos! ¡Kévin, a la altura! ¡Miren Kevin al espacio! ¡Kévin! Fabio, a la otra altura, Fabio. Eso es. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ataca zona! ¡Ale! ¡Sí! ¡Controla la pelota, dale! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Dale! 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 ¡Cure! ¡Cure! ¡Fabio! ¡Ay, presiono! ¡Ándala! ¡Vamos! 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 ¡Fabio! ¡Ataca zona, Mauri! ¡Ataca zona, Mauri! ¡Ahora, desmárquense, Fabio! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es, Fabio! ¡Atrás de ellos, Fabio! ¡El espacio! ¡Fabio, tranquilo! ¡A busca el espacio! ¡Esa es! ¡Escoro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fabio! ¡Dale, Fabio! ¡Dale, Fabio! ¡ found! ¡Javi! ¡Dale! ¿Qué vas a hacer en esa zona? ¡Da la altura! ¡Hacete más, pues! ¡Eso! ¡Vos está acá, Zorrioy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vale, Javi! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No, Javi! ¡Vale! ¡Desmarcate Fabio! ¡Desmarcate Fabio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Descarga rápido Neymar! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Control, control! ¡Proba de ahí si querés! ¡Proba de ahí si querés! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Eh, guía! ¡Vamos! ¡Búsquenos espacios libres! ¡De márquez! ¡Fabio! ¡Este, Neymar! ¡Deymar! ¡Bien! ¡Eso, otra vez! ¡Por fuera, por fuera! ¡Eso es! ¡Vale, eso es! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Atraquea, todo controlante! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Este, Neymar! ¡Otra vez al espacio! ¡Se le va a tirar al hombre de ellos! ¡Vale! ¡Ahí está el árbitro! ¡Allá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está en la cama! ¡Ahora! ¡O recen, acenten! ¡Seg, acenten! ¡Oh, recen! ¡Pegúe! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte el Zafi! ¡Vamos! ¡Controle! ¡Controle! ¡Jugamos! ¡Jugamos! ¡Andrés! ¡Amplia Andrés! ¡Amplia Andrés! ¡Eso! ¡Atacá ahora! ¡Atacamos! ¡Atacamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Atacá ahora! ¡Atacá ahora! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mauri! No te pegas, Mauri, dale, vamos. Parece firme. Eso es, la más de un huevo. Eso es. Dale. ¡Chael! ¡No, espérate, Fabio! ¡Controlada la Javi! ¡Fuega, juega! ¡Sí, sí, sí! Dale, dale, dale. ¡Bien! ¡Bien! ¡No, Javi, enténdela, Javi, enténdela! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! No hubiera jugado con Andrés Andrés Seymour, Seymour Dale Fabio, dale Fabio ¡Fresionado! ¡Cifra, Seymour! ¡Sí, sí, sí! ¡Atacamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, pues sale, pues sale, pues sale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, Andrés! ¡Kevin! ¡Dia! ¡Medila! ¡Auri! ¡Andrés! ¡Perfilado, mirame! ¡Más, más, más! ¡Ahí!